¡Valladolid se merece salir de esto! ¡Nos merecemos estar más unidos! ¡Ser más solidarios! ¡Juntarnos de nuevo! ¡Ser una familia! ¡Emocionarnos ayudando a los demás! ¡Valladolid se merece un abrazo! ¡Un abrazo, Valladolid! 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 Es nuestra responsabilidad como ciudadanos de Valladolid ayudar y cuidar de los nuestros. Más que nunca nos tenemos que acercar a los más débiles, a los que nos necesitan, a los que carecen de salud y precisan de nuestro cuidado. El Recoletas Atlético Valladolid seguirá ayudando a todos ellos, difundiendo su trabajo, compartiendo sus problemas y extendiendo su esperanza. Ahora, más que nunca, es importante querernos más y darnos un abrazo. ¡Un abrazo, Valladolid! Desde la Asociación de Diabetes de Valladolid queremos enviar un mensaje de apoyo a todos nuestros socios, a las personas que viven con diabetes, a los aficionados al valor humano y, en general, a los ciudadanos de Valladolid. Juntos resistiremos. ¡Un abrazo, Valladolid! ¡Un abrazo, Valladolid! ¡Un abrazo, Valladolid! Y que también en breve os podremos recibir en la sede, en Claudio Moyano, 26, bajo. ¡Mucho ánimo y un abrazo, Valladolid! En la Asociación Española Contra Cáncer, seguimos contigo. ¡Un abrazo, Valladolid! ¡Un abrazo, Valladolid! Hola, soy Ángel, presidente de la Asociación de Juegos de los Patráficos Rehabilitados de Valladolid. Deciros que seguimos trabajando para que todas las personas que necesiten ayuda, la tengan. ¡Un abrazo, Valladolid! Buenos días, soy Ángel de Propios, presidente de ESPEN Castilla y León, y me gustaría que nos ayudareis a promover la atención a las personas con discapacidad en el medio rural. ¡Un abrazo, Valladolid! El Club Asprona os manda muchos besos y mucho ánimo. ¡Un abrazo, Valladolid! ¡Un abrazo, Valladolid! Valladolid es de las cinco ciudades más solidarias de España. Por este motivo queremos daros las gracias desde el Banco de Alimentos de Valladolid. ¡Un abrazo, Valladolid! 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 Cruz Roja siempre está al lado de las personas que lo necesitan, y más en esta situación tan complicada que estamos viviendo. Para eso necesitamos tu ayuda. ¡Un abrazo, Valladolid! En las enfermedades autoinmunes nuestro cuerpo se convierte en nuestro mayor enemigo. A día de hoy no tienen cura. Desde Abacil luchamos por una mejor calidad de vida y por nuestra única esperanza, la investigación. ¡Un abrazo, Valladolid! 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 Hola, desde Abacil os deseamos a todos que nos ayude la sociedad de Valladolid. ¡Un abrazo, Valladolid! Desde la Asociación de Fibrosis Quística de Castilla y León os animamos a no bajar la guardia. Nosotros llevamos toda la vida utilizando mascarillas y geles hidroalcohólicos. Os pedimos que sigáis siendo responsables y cumpliendo las normas. ¡Un abrazo, Valladolid! Con el equipo de Balomón adaptado incluso por fomentando y luchando por el deporte inclusivo. Quería mandar un mensaje de ánimo. Juntos seremos más fuertes. Juntos podremos. ¡Un abrazo, Valladolid! Hola a todos, desde el Movimiento Movember, Movimiento de Concienciación de Cáncer de Próstete Testicular. Queremos mandar un gran saludo a todos los amigos de la Aérea de Correguletas y un fuerte abrazo, Valladolid. ¡Un abrazo, Valladolid! 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 ¡Abrazo, Valladolid! Desde Red Madre, Valladolid, toda nuestra ayuda y apoyo para las mujeres embarazadas en situación difícil. Para que no os sintáis solas y os contad siempre con nosotros. ¡Un abrazo, Valladolid! ¡Un abrazo, Valladolid! ¡Un abrazo, Valladolid! Hola, soy Francisco Sardón, presidente de Predif Asistencia Personal y queremos que nos ayudéis a difundir la asistencia personal como una herramienta de apoyo para las personas con discapacidad y mayores para que puedan vivir de una forma autónoma y digna. ¡Un abrazo, Valladolid! Somos Asociación Camino. Ayudamos a personas con daño cerebral adquirido. Necesitamos vuestra ayuda. ¡Un abrazo, Valladolid! ¡Muchas gracias a todos! ¡Un abrazo, Valladolid! En estos momentos convulsos que nos ha tocado vivir, queremos dar las gracias desde Cáritas Diocesana de Valladolid al mundo del deporte y, en particular, al Club Atlético de Valladolid por su apoyo siempre con nosotros. En estos momentos, ¡un abrazo y gracias, Valladolid! ¡Un abrazo, Valladolid!